Muy buenas, Atractor, y bienvenido hasta tu centésimo cuadragésimo tercera reflexión. Iba a decir un dato que ahora mismo no lo tengo, pero bueno, no me lo voy, tampoco quiero buscarlo. Quiero decir, la cantidad de gente que ve estos vídeos, el índice de suscripciones, que normalmente suele ser un 20% o algo así. En este canal tiene que ser del 3%, pero bueno, no sé muy bien dónde mirarlo. A ver, bueno, vamos a ver si podemos verlo así rápidamente en estadísticas. En estadísticas, es que me salen de los contenidos, pero no me sale del canal. No lo sé. Esto es que lo han ampliado. Ah, mira, aquí sí que lo pone. Ostras, tengo un 66% a tiempo de visualización. Vale. Los suscriptores veis un 66% frente a los no suscriptores que ven un 40%. Lo que yo quería ver es el ratio, el ratio de suscriptores frente a los no suscriptores que encuentran los vídeos y los ven. Bueno, ese dato no está. En cualquier caso, suscríbete si quieres más de esto. Vale, bueno, en fin. Vamos a por la reflexión de hoy. Ya sabéis que si os suscribís en atreadasporti.com, un cartelito que aparece por aquí, el correo de confirmación, ahí podéis mandarme vuestra consulta y tiene preferencia como tenemos hoy a Mateo, que algo me dice que ya ha pasado por aquí, pero no lo puedo confirmar porque puede ser otro Mateo. Hice lo siguiente. Muy buenas a Tractor. Muy buenas. Esta puede ser una consulta bastante avanzada y hasta cierto punto solo para maestros, pero puede que resulte interesante y estimulante para ti también. Incluso te pueda dar ideas para tu libro. Vale, bastante prometedor y has captado mi atención. Vamos a ver qué más nos cuentas. Me he dado cuenta de que, no, me he dado cuenta que ya ha pasado bastante tiempo desde la publicación de toda la obra de SC. Y soy consciente que tú, de primera mano, has visto los grandes pasos en cuanto a evolución en cada publicación. Por ejemplo, la diferencia de Sex Code y Sex Crack, donde se nota claramente la evolución. Por otro lado, me he percatado que varias de otras escuelas, en especial las americanas como Real Social Dynamics, no han parado de refinar su método. Y estoy seguro que con toda la experiencia, aprendizajes y conclusiones que tú y otros de los antiguamente implicados en el proyecto SC han tenido e interiorizado, se pueden hacer muchos o, como mínimo, algunos cambios o mejorar en el método SC. Yo diría que no. Si hablamos de Real Social Dynamics, yo sigo a Owen, bueno, hace mucho que no veo a Owen Cook, pero le he seguido bastante. Es un crack, el tío ha hecho un cambio radical de lo que fue en su día cuando el método y todo esto, cuando Style y Mystery y toda esta historia, él era el típico friki, vamos, era una persona competente distinta y una persona que quizá la veías y decías, este no tiene ningún futuro. Ese iba para Incel, básicamente. Y, sin embargo, ha completamente transformado su vida y se ha convertido en una persona completamente distinta y, bueno, ha hecho, o sea, mis dieces, lo ha hecho impresionante. Ha conseguido mucho más allá de lo que jamás yo hubiera apostado. Y, sin embargo, otros que te apuntan maneras y tenían, pues, en mi opinión, mucho más futuro, no ha sido así. Sin embargo, yo veo en, o sea, Owen Cook ha hecho bastantes cursos, hace formaciones todavía, creo recordar, y tiene, pues, bueno, básicamente lo que ofrece, en mi opinión, es muy bueno, está muy bien. Bueno, tengo mínimas discrepancias con lo que he visto de él, no lo he visto todo, pero prácticamente todo lo que he visto me parece de 10, ¿vale? O vamos a ponerle un 9 por aquello de discrepar un poquillo, pero vamos, que está genial. Sin embargo, no han hecho, por lo menos ellos, y en términos generales nadie, tampoco de Angelo en su época, y Ben Pagan, Mystery, bueno, Mystery algo hizo, Mystery sí que hizo algo. Eric Markovic, creo que es, sí que ha hecho algo, pero Style, por ejemplo, tampoco. O sea, lo que no ha hecho prácticamente ninguno ha sido sintetizar y simplificar, ir a principios y dejar algo, y dejar un sistema, ¿vale? El único sistema así primario que salió y que tenía algo de sentido fue el Mystery Method, que de hecho Mario, Mario, y esto lo sé de primera mano, no de segunda, de primera, Mario, cuando se fue a Italia y conoció a Italia, a Formentera, perdón, y conoció a los italianos y experimentó un montón de cosas allí, conoció el Mejá, en fin, todas esas aventuras, y de hecho, creo que me invitó a ir con él en su momento, y yo entonces lo rechacé, porque yo vivía de una manera muy cómoda en mi realidad entonces, y no me arrepiento de ello, porque era parte de mi proceso, pero podía haber estado ahí, curiosamente. En cualquier caso, no estuve allí. Pero bueno, esto me lo ha contado. Y él, bueno, lo que es ahora mismo los diez mandamientos de la seducción, que es el método de Mario Luna, son sus diez principios, los mandamientos, eso él ya lo había desarrollado, o prácticamente lo tenía muy desarrollado, en su experiencia allí en Formentera, durante todo ese tiempo que estuvo con los naturales italianos, con el Mejá, etcétera. O sea, él, aparte me contaba que allí los días eran súper intensísimos, y un día normal parecía que habías pasado una semana, porque estaba lleno de... Eran días muy largos, de doce, quince horas de trabajo, súper intensos, y llenos de experiencias súper sociales, en fin. Él tenía un trabajo, pues, de animador allí, con la gente que estaba de vacaciones, él y sus compañeros, claro, y bueno, y ahí, pues, era todo muy intenso. Y él ya allí había creado su sistema, prácticamente. O sea, no estaba acabado, pero él tenía ya sus cuadernos con sus apuntes y sus ideas, y quizá no le había dado todavía el orden que le dio finalmente, le faltarían pulir cosas, pero ya tenía un montón de información ahí. Lo que pasa, que cuando él descubre la comunidad americana, que no sabía que existía, él hizo sus historias por su cuenta, desde siempre, de repente descubre que hay una comunidad americana que está funcionando bastante bien, que es cuando aparece el método y toda la historia, pues él, bueno, antes de que apareciera el método y demás, él ya la conocía, y él había visto cosas, luego ya salió el libro, que de hecho el libro se publicó un mes antes o dos que el Sesc Code, y fue un poco putada, ¿no? Porque dices, ostras, a pesar de que ya llevaba Mario más de dos años escribiendo su libro, y lo único que le faltaba, pues eso, lo seguía depurando, depurando. Yo recuerdo cuando lo leí decirle, tío, esto está increíble, publicarlo ya, y él, no, todavía no, esto le faltan cosas, tal. Hay cosas que todavía me falta hilar y que no quiero que me los critiquen o que me los tumben, quiero dejarlo muy sellado todo y que esté lo más defendible posible, ¿no? Pues, eso, pues cuando vio el Mystery Method, entiendo, o por lo menos descubrió el método de Mystery, es cuando, de alguna manera, dejó de lado ese trabajo, esos apuntes, toda esa información que había sacado en esa experiencia, y se centró en crear un sistema. Dijo, tengo que crear un sistema realmente, aquí la solución es crear el sistema. Y en el SESCO, lo cierto es que, inspirado en el método Mystery, hizo una mejora, por así decirlo, una actualización del método Mystery, pero, aparte de que, bueno, la ignorancia española, que a veces, Dios mío, le tacharon de plagiador, cuando plagiador es aquel que copia a alguien sin decirlo y hace creer que ha sido suya la idea. Cuando tú haces algo que es de otra persona o te basas en el trabajo de otra persona y dices, esto lo ha hecho otra persona y yo aquí hago mi aportación, eso no es un plagio, ¿vale? Eso es como funciona la humanidad. Y, bueno, cuando Newton hizo la física en su momento, que en esa época no había nada, el resto de físicos y de matemáticos y etcétera que se han apoyado en el trabajo de Newton no son plagiadores, son gente que se ha aprovechado de alguien que ha dado algo muy potente y, a partir de ahí, ¿para qué vas a reinventar la rueda? ¿Para qué vas a tratar de, incluso, tratar de enmascarar o hacer cosas extrañas? No, coño, lo que está, que funciona, que está muy bien, a partir de ahí, trabaja y, como hizo en este caso Einstein, sí, tienes que desmontar algo y tirarlo por tierra, lo haces, pero porque conoces ese trabajo, lo has visto, has observado, has visto que no encaja, te has rebanado el cerebro durante 10 años y, al final, te das cuenta de que la gravedad no es lo que contaba Newton, que se aproximaba bastante y explicaba muy bien, pero no era una idea acertada y, para él, era otro concepto, ¿no? El concepto de que el espacio, en realidad, es como un tejido, no es que los cuerpos se atraen, sino que los cuerpos generan distorsiones en el tejido, o sea, en el espacio y en el tiempo. Pero, bueno, ese es otro tema. El caso es que lo que ha hecho Mario, la barbaridad que ha hecho Mario y que la gente no se entera todavía, aún a fecha de hoy, es crear unos principios, o sea, es crear, no sé si crear, pero descubrir, desvelar, mostrarnos, ponernos en evidencia. Ha hecho una de Newton o una de Einstein, como lo queramos llamar, o sea, ha desvelado cómo funciona el cortejo humano. Lo que hace Owen Cook, lo que hizo de Angelo, etcétera, ellos es hablar de estrategias técnicas, ideas, etcétera, ¿vale? Que pueden funcionar y que funcionan, pero fuera de un sistema, como algo así un poco abstracto, que depende de dónde estés, puede funcionar mejor o peor. Y lo que ha hecho Mario es unificar todo eso, es decir, sea lo que sea que hagas, lo puedo explicar. Puedo decirte qué estás haciendo y por qué funciona. Lo podemos analizar, tenemos un sistema de análisis. Eso no lo ha hecho nadie. Entonces, mejorarlo, o sea, se pueden hacer muchos o como mínimo algunos cambios. No, realmente no. Realmente cambios no se pueden hacer muchos. ¿Se pueden hacer algunos? Puede que se puedan hacer algunos, seguramente. La percepción no existe. Pero es tan complicado porque no es una cuestión de volumen, no es una cuestión de información. Al contrario, es una cuestión de síntesis, de hacerlo algo lo más sencillo posible, la navaja de Ocam. Entonces, si tú cambias muchas cosas de algo que ya funciona y que funciona muy bien, te lo vas a cargar. Y hay que saber manipular eso. O sea, igual se pueden hacer muchos cambios y mejorarlo mucho. Pero yo creo que no existe la persona, o por lo menos hasta la fecha no ha aparecido nadie capaz de hacer algo así. De hecho, yo, que conozco su obra bastante y me apasiona, por ahí encuentro, o sea, he encontrado cosillas que, por así decirlo, faltaban o que se podían añadir, pero al final no eran cambios. Era lo que ya tienes montado. La base es tan sólida que todo lo que construyes encima, si está bien planteado, encaja. Es la palabra. O sea, si tú tocas lo que sea, como está todo bien montado, si encaja va bien. Y si no encaja es porque está mal, básicamente. Es como las matemáticas, por así decirlo. Y eso, yo he encontrado cositas que se podían añadir. Seguramente se hayan encontrado muchas nuevas formas de aplicar ciertas cosas, sobre todo con las formas de comunicarnos ahora que tenemos, que el WhatsApp... Hay muchas nuevas formas de comunicación y eso implica que las formas en las que se aplican los principios pueden variar. Las formas, pero no los principios. Y Mario fue a por los principios, fue a por la base. Entonces, la base no cambia. La base difícilmente se va a poder hacer muchos cambios. A ver, ¿me puedo estar equivocando? Puede que se puedan hacer muchos. Por ahora no parece ser así. ¿De acuerdo? Ahora bien, sí que se pueden ampliar, añadir... El sexta, que en este caso no engloba todo lo que se puede hacer porque es imposible. Siempre se va a poder hacer algo nuevo, siempre se va a poder escribir algo nuevo, siempre se va a poder añadir más piezas dentro de ese puzzle. Pero lo que es el marco del puzzle en el que encajan las piezas, eso es muy sólido y está perfecto. Lo que hace Owen Cook de Real Social Dynamics es contarte mogollón de aplicaciones, te da mucha información, pero no te la sintetiza, no te la jerarquiza y no te la posiciona de una manera que digas, vale, sé lo que está pasando. Sino que es... Pues eso, yo he oído un montón de cosas de él, mogollón de conferencias que hace gratuitas y tal, y ya te digo, no discrebo prácticamente nada. El problema es que cualquier otra persona que no entienda bien de dónde encajan todas esas cosas le parece una cantidad de información brutal que no sabe muy bien dónde encajar y que igual, con su comprensión, si es que tiene mucha, puede empezar a encontrar patrones y empezar a hilar puntos, pero de manera muy vaga porque es cantidades ingentes de información sin un orden. Y aquí Mario hizo todo lo contrario, es decir, vamos a quitar la paja, vamos a generar un orden, vamos a generar una jerarquía, un sistema, algo que dé base a cualquier conocimiento que venga y en base a ese conocimiento, ese sistema, esa base, todo lo que llegue lo podemos analizar, lo podemos entender y lo podemos ubicar y eso no lo hace nadie más. Y de hecho lo que pasa aquí en este caso contigo es que eso no lo has entendido. Continúo. Pero lamentablemente no ha sido así. De hecho, siento que se siguen repitiendo una y otra vez los mismos conceptos, lo que no está mal y donde también aplica el 80-20, pero realmente no he notado ninguna evolución. Vale. O sea que tú tienes neofilitis, ¿no? O sea, a ti te apetece que las cosas cambien mucho porque si no cambian son rancias. ¿Adivina qué? El estoicismo es de los griegos, de hace dos mil años. Si te pones a leer o a estudiar cómo funciona el estoicismo, te das cuenta de que todo aplica exactamente igual dos mil años después. Seguramente los egipcios habrían descubierto un montón de cosas hace siete mil años y si pudiéramos acceder a esa información seguramente veríamos que coincidían un montón de cosas. La clave aquí no está en cambiar los nombres, en poner cosas novedosas y en aparentar que todo es más nuevo y más limpio. Al contrario, la clave es en descubrir qué cosas funcionan y puede tener cinco mil años o un día. Pero qué cosas funcionan, cuáles son los principios universales y cumplirlos y utilizarlos y no ir contra corriente. No tratar de reinventar la rueda o reinventar otra cosa y decir, no, no, esto, las ruedas son así, pero esto es otra cosa que se parece una rueda, pero no es una rueda. Y entonces ya tenemos algo nuevo. No, esto no se ha entendido nada. Esto no va así. Esto no va de perder energía, tiempo, esfuerzo en hacer que las cosas parezcan nuevas. Esto va de sintetizar, de escarbar, profundizar y encontrar lo que funciona. El universo tiene trece mil millones de años, casi catorce mil, creo que trece mil cuatrocientos, algo así. Igual me estoy equivocando en la cantidad total, pero bueno, tiene un porrón de tiempo comparado con la Tierra y con nosotros y las cosas habrán evolucionado, porque al principio creo que no habían átomos, ese tipo de cosas, pero bueno, hasta cierto punto desde hace no sé cuánto tiempo, un cojón de tiempo, probablemente el 90% de la duración del universo, las cosas son muy parecidas ya. O sea, ya los átomos son los que hay, los elementos son los que hay. Nos faltan cosas por descubrir, seguro. Pero los principios, todo lo que vamos descubriendo y va encajando, llevará allí mucho tiempo. No ha salido ayer ni se inventa de un día para otro. ¿Por qué? Porque las cosas con solvencia, con sustancia, las cosas que realmente perduran, son las buenas, no las que cambian de un día para otro y se mejoran de una manera. O sea, la ciencia en sí mismo, la tecnología, se basa en los principios de toda la vida. Literalmente, esa es la palabra, de toda la vida. No en los principios de hoy. No en los principios de mañana. Y se pueden hacer innovaciones, pero siempre en base a lo que sabemos que funciona, a lo que está ahí y se cumple. ¿Y habrán cosas que habrá que matizar y mejorar porque las hemos entendido mal? Sí. Pero mientras no sea así, lo que está, está. Y si tú crees que hay alguna o tantas cosas que cambiar y que mejorar, adelante. Nadie te dice, no lo toques, esto es inamovible, esto es indeleble. No, al contrario, si puedes cuestionarlo, aportar algo mejor y demostrar que lo es, bienvenido será seguro. Encantados de que alguien haga algo superior, por desgracia. Es más, yo recuerdo que Mario hizo el sex code y en ese momento estuvimos haciendo talleres, hicimos durante aproximadamente un año, vamos a poner, estuvimos metiéndole mucha caña, empezando a abrir mercado, a que la gente nos conociera. Yo recuerdo que al principio de los talleres venían bastantes personas, pero si la clase duraba seis horas, tres de ellas, las tres primeras, estábamos tratando de convencer a los clientes, a los alumnos que habían venido, que habían hecho una compra buena. O sea, era increíble que las primeras tres horas eran de ruegos y preguntas en plan, nos estáis tangando. Y había que, era como decir, tío, hay un libro, no lo habéis leído, no os habéis informado de nada, venís aquí, os gastáis una pasta y lo que queréis es como que os demostremos que lo habéis hecho bien. Era muy extraño. A partir del año y pico, eso desapareció. Recuerdo empezar a hacer talleres y decir, hostia, este taller de seis horas, no hemos perdido ni un minuto en tener que resolver problemas previos de gente que dice, yo estoy aquí, pero yo creo que me has tomado el pelo. No era exactamente así, pero ese era el espíritu, el aire que se respiraba al principio. Luego ya la gente que se ve, que se informó, que vio que funcionaba, que habían fundamentos, etc., pues ya venía y aprovechaba el curso. Pues bueno, esto estábamos hablando 2007, 2008, por ahí. Entonces, Mario no estaba contento del todo con lo que había hecho. Dijo, a ver, está bien, no me arrepiento ni mucho menos, Sesc Code es un buen libro, pero me he basado mucho en el método Mystery. Quiero hacer mi propio método, no para mí, ¿eh? No porque yo diga que yo soy Mario y lo he hecho, sino porque en el fondo estoy seguro de que este método es muy mejorable, que es lo que en este caso podrías decir tú. Él vio que la cosa no funcionaba. Y de hecho, él vio, y todos lo vimos, ¿no? Que cuando hacíamos el Mystery Method, que eran las tres fases y demás, a veces funcionaba bien. En la mayoría de ocasiones, cuando ya estabas en la última fase, decías, vale, era algo lineal. Cuando estabas en la última fase, de repente se iba a toda la mierda y tienes que volver a empezar. Decías, hostia, no tiene sentido que ahora tenga que volver atrás. ¿Qué está pasando? Pues que no era un método lineal. El cortejo es dinámico. El cortejo es dinámico, no es lineal. Y entonces él se rompió el cerebro y de hecho él empezó y mezclaba la linealidad con la dinámica. O sea, él de hecho, la primera parte así más evolucionada del método se llamaba Apervacuaro, que era apertura, valor, cualificación y romance, que ahora es Maxvacuaro secuenciado. ¿Qué pasó? Que hizo una división. Se dio cuenta él. Todo esto lo hizo él por su cuenta. Hizo una de Einstein. Él se dio cuenta que dijo, vale, por un lado tenemos unas dinámicas, tenemos unas fuentes, unos atributos, que es el valor, cualificación y romance, que tienen las características que tienen, que son un montón. Todo eso está en el SESCRAC o en Ligario Fácil, si sabes cómo, que prefieras. Todo eso son cosas activas, son como luces que funcionan unas con otras, que se van sumando. Está la maximización, que es algo que puede ser interno o externo. Y luego, por otro lado, tenemos una linealidad, que son la secuencia típica y son los pasos, todos los pasos donde se puede ir al galeta de la interacción, los pasos críticos. Se llama secuencia típica, las escaladas críticas. Y lo que hizo fue dividir y decir, vale, aquí tienes el mapa, que es las 16 escaladas y aquí tienes las herramientas para escalar, para caminar ese mapa, que es el Max Vacuaro. Y todo eso salió de su cabecita increíble. O sea, es un genio. Entonces, bueno, esto él lo hace entre creo que es 2008 y 2009 o así. Está como un año y pico, prácticamente dos años, desarrollando el sistema. Y en esa época él, pues, prácticamente desaparece de muchos sitios. O sea, deja de estar muy activo en muchos frentes. Y entonces hacemos la presentación del Max Vacuaro, ¿no? Del Sexcrack. Hacemos un evento donde viene un montón de gente, fue en Madrid, y allí enseñamos todo el método. Y yo me acuerdo que en aquella época ya había gente que gracias al Sexcode se habían montado sus propias franquicias, entre comillas. No eran franquicias porque no, o sea, eran sus propias películas. O sea, habían cogido esa información y la habían, como tú dices, modificado, mejorado, alterado, etcétera. Y daban clases y enseñaban con lo que habían sacado de ahí. Y recuerdo algunos de ellos que, pues, contactaron con nosotros, estuvimos hablando y habían ahí como ciertas negociaciones en plan, bueno, había gente que estaba como, o sea, que trabajaba de ello por su cuenta y que estaba, en cierto modo, muy, ¿cómo se dice? Muy agradecido por haber encontrado algo así y querían, como decir, oye, he descubierto cosas que están muy guays, molan mucho, quiero compartírtelas de vuelta porque, como tú me has ayudado a ver una parte que no entendía, pero gracias a esta he sacado yo nuevas, quiero compartirlas contigo porque te pueden ayudar, o sea, te pueden hacer tu trabajo mucho mejor, ¿no? Pueden hacerte mejor profesional. Y Mario decía, a ver, chicos, gracias por esto, pero venida la presentación que vamos a hacer, una conferencia, vamos a presentar el método definitivo. Y allí, una vez allí, y una vez veáis lo que hemos hecho, que en realidad lo que hizo Mario, si realmente seguís pensando que podéis aportar, bienvenido sea. Pero antes de, o sea, pero no penséis que seguimos con el sex code, ¿vale? Esto ha evolucionado. Hicimos aquella presentación, que fueron, creo que fueron 12 horas un día entero ahí explicando todo el más vacuado lo secuenciado. Y toda esa gente súper ilusionada que venía en plan, quiero aportar, se quedaron hiperterritos. Se quedaron sin palabras, fliparon y se dieron cuenta porque, claro, esa gente era gente que había entendido bastante bien la obra de Mario y la estaba poniendo a prueba para sí mismos y para otra gente. O sea que realmente conocían en profundidad el trabajo, pero de repente vieron la magnitud del cambio de paradigma que había ejecutado Mario, el golpetazo sobre la mesa, la bomba nuclear sobre la mesa. Y pensaron, hostia, mientras yo pensaba que había evolucionado esto y que lo había mejorado y que podía aportarle a Mario y devolverlo de alguna manera todo esto que me ha aportado, en el fondo yo estaba obsoleto, estaba en un sistema que efectivamente era muy mejorable y que Mario por fin no se ha quedado en mejorar lo que había ahí porque eso estaba como... O sea, tenía cosas que estaban bien pero no tenía un sistema genuino, un sistema que realmente funcionara y generó, creo, ese sistema. Si tú eres capaz de hacer esto de nuevo, ¿a qué esperas? Por lo pronto no hay nadie. O sea, no hubo nadie capaz de hacerlo en su momento más allá de Mario. Y Mario, no he hablado con él últimamente y no sé muy bien si él esto le daría una vuelta de tuerca suficientemente importante como para tambalearlo todo. Entiendo que no. Pero desde luego, si no lo ha hecho seguramente es porque está contento con el resultado y le funciona y ve que que sí, es ampliable. Como digo, puedes meter infinidad de cosas nuevas que se pueden ir surgiendo. Pero los cimientos, que es lo que importa aquí, el sistema, sigue siendo el mejor que existe en el mundo, en la faz de la tierra, en cualquier idioma que quieras hablarlo. Entonces, en especial por parte de Mario, que incluso se me hace sumamente tedioso su contenido en los últimos tiempos a diferencia de que antes que realmente despertaba mi admiración. Claro, si para despertar tu admiración Mario necesita contar cosas nuevas, reinventarse por, no sé, o sea, hacer cosas que no a lugar, pues tío, no lo admires, ¿sabes? Si despertó tu admiración en el momento, aquí el tema no es, en mi opinión, no creo que sea que tenga que volver a impresionarte, sino que seas consciente, y espero que esto te sirva, Mateo, de ver lo que hizo, cómo persiste, qué sólido es, cuán indeleble continúa estando. Y eso, yo le admiro, no porque no me sorprenda ahora de nuevo, o lo que sea, porque ve algo y no, no, le admiro por haber generado algo que lleva una década y no hay cojones de tirarlo abajo. ¿Quién puede decir algo así? Pocos, pocos. Y en este tema, nadie. En otros temas, sí. Hasta que, o sea, desde que Newton generó las leyes de la física, lo que fuera, la interplanetaria o lo que fuera que ideó, hasta que Einstein lo tiró por tierra, pues fueron cuatro siglos o los que fueran. Pero en este caso hablábamos de astronomía, ¿no? O de física o lo que sea. En este caso, en cortejo, es que no ha habido nada previo. Han habido libros que hablaban de cosas, más aplicaciones, pero sistemas de cortejo, que yo sepa, no los hay. Y de hecho yo, uno de los libros que más me impresiona y que me parece una barbaridad, que es el de El Camino del Hombre Superior de David Deida, está lleno de ideas, conceptos y cosas que te pueden hacer un amante 3.0, pero no tiene un sistema. Realmente está todo desordenado. Tiene un orden, como si dijéramos, bueno, como le ha apetecido a él, pero no tiene una jerarquía, no tiene un sistema. Es información muy potente a cholón. Y de hecho eso puede ser algo que haga que mucha gente que no tenga la capacidad de llegar a esa profundidad lo vea y diga, sí, está guay, pero mucha información, muy tedioso. En fin, lo que me gustaría saber es, en base a tus experiencias, reflexiones y aprendizajes que has tenido a lo largo de todos estos años, ¿crees que habrían actualizaciones o nuevos conceptos a integrar en el método SC? Y si podría mencionar alguno. Como te digo, actualizaciones, nuevos conceptos a integrar, seguro que los hay, porque conforme cambien las formas en las que nos relacionamos, o sea, si de repente metemos las aplicaciones de citas, ahí los principios son los mismos, funcionan igual, pero las aplicaciones cambian. O sea, la forma de aplicarlo, no solo las aplicaciones de móvil, sino la forma en que se utilizan esos principios cambian porque no es lo mismo hablar con una chica en la calle de tú a tú que mandarle un mensajito. ¿Estamos de acuerdo? Te estás poniéndote en contacto con ella, pero no tiene nada que ver. Una cosa, o sea, hablar con una chica por la calle desconocida, te desmarca infinito del resto porque muy poquita gente se atreve. Sin embargo, mandar un mensaje por Instagram, todo el mundo se atreve. Entonces, requiere no de atrevimiento solo, sino de desmarcarse muy bien y saber encontrar la frase, la situación, el momento, etcétera, la extensión, el contenido, el perfil tuyo, porque ella si le llama atención lo que escribes va a mirar quién eres y etcétera. O sea, requiere de un montón de otras formas de aplicar los mismos principios de atracción. Entonces, se puede ampliar. Lo que aparece en el Sexcrack no puede ser todo, sino Mario habría escrito una... Bueno, estaría todavía escribiéndolo. Sería infinito. Es más, él hubo cosas que no pudo añadir en su libro porque la editorial le obligaba a no pasarse de doscientas y pico páginas. Y tuvo que, él me dijo, tenido que amputar partes de mi bebé. O sea, que él tenía mucho más. Él hace no mucho, bueno, ahora ya hará un año, pero que hablé con él y demás, y me estuvo enseñando cosas ya de otros niveles, porque él ya no se dedica solo a hablar de relaciones de pareja o de lo que le llama el amorcito, sino que habla de éxito, de la profesión, de tu realización personal, etcétera. Y me estuvo enseñando cosas y él no para de escribir y tiene un montón de conceptos nuevos y un montón de historias a mucho más niveles, no solo al nivel de relaciones, ¿vale? Y lo que pasa que, bueno, me dijo, esto, publicar, hacer un libro y tal y cual, no sé hasta qué punto me compensa. O sea, él ahora mismo, pues tiene otras inquietudes, pero no deja de apuntar, ampliar y, bueno, y cuando hizo Psicología del Éxito, que son 1.200 páginas impresas, calculo que unas 600 si estuviera impreso sin tanto espacio, pero bueno, 600 y pico, o sea, una barbaridad de libro lleno de conceptos y conceptos e ideas y, bueno, y una barbaridad de historias que entiendo que no habrás leído o no habrás entendido en su totalidad. Porque si te pones a leer ese libro y realmente le prestas atención, tu nivel de admiración tendría que ampliarse infinito, créeme. Y no lo digo porque sea mi amigo y le quiera un montón y demás, que también. Pero no lo digo por eso, lo digo porque es que es, o sea, otra cosa no lo sé, pero ¿admirable? Es una palabra que no debería de faltar. Para que te hagas una idea, nadie ha hecho lo que ha hecho Mario. Nadie en el planeta Tierra, no nadie en España ni nadie en su pueblo. Nadie en el planeta Tierra ha hecho lo que ha hecho Mario por el cortejo humano. Si eso no es digno de admiración y te cansa, pues tío, háztelo mirar. No, seguramente pues eres jovencito, eres el típico que necesita estímulos muy rápidos, pues del típico Instagram, el TikTok, en fin, lo que se mueve ahora que es todo rápido y que te haga una sonrisa o que te entretenga, pero next, o sea, vídeos cortos y claro, cuando las cosas se ponen densas y se ponen potentes, te fatigas. Es normal, no pasa nada, tío. Si ese es el caso, pues no eres el objetivo de Mario. Mario no busca conectar con alguien que necesita estímulos, novedades y que no es capaz de profundizar y de ver toda esta riqueza de algo que perdura en el tiempo y que ni nadie ha hecho antes ni parece que nadie pueda hacer tambalear, cuestionar y mejorar. Entonces, bueno, ¿qué quieres que te diga, Mateo? Honestamente, mucho ánimo, más energía y que de los resultados no deseados de tus decisiones, saques excelentes conclusiones. Nos vemos mañana. Veamos si quedan... Vale, había entrado una nueva reflexión, así que quedan tres todavía. Por lo tanto, creo que hasta el lunes tenemos. Voy a terminar ya, que ya son casi las 10 del viernes y hay que publicarlo. Hasta mañana.